Caja de cambios y piñones desplazables de cinco relaciones y marcha atrás. Rasca al cambiar de marcha. Árbol secundario, con los piñones que engranan con los del árbol primario y va a las ruedas motrices. Árbol primario viene del disco de Brague y tiene los piñones desplazables que engranan con los del secundario al insertar las relaciones. Y vemos tres grupos de desplazables, cada uno de ellos con dos piñones. Pueden moverse longitudinalmente por el árbol primario. El desplazable de la derecha puede insertar primera o segunda, el central tercera y cuarta y el de la izquierda quinta y marcha atrás. Esta a través de un pillón intermediario que invierte el sentido del giro. Tres horquillas, cada una de ellas acopla en un desplazable. Vemos un muelle que va a actuar marcha atrás. Selector de inserción de las relaciones directamente es la palanca o puede venir desde ella si hay distancia. Primera relación, no rasca al estar los piñones parados, pero a continuación, insertando las siguientes relaciones hacia delante, segunda, tercera, cuarta y quinta, se iban a rascar, puesto que escriban los árboles a velocidades diferentes, correspondientes a la relación que estaba anteriormente insertada. Hay que hacerlo muy rápidamente y con cierta habilidad. Para marcha atrás no va a haber problema. Está el vehículo parado, se pisa el embrague, estampa los árboles y como consecuencia engrana sin dificultad. Vemos cómo se comprime el muelle que da una viva tradicional para avisar al conductor de que está insertando marcha atrás y no hacerlo así por error yendo hacia delante. Los piñones con dentado recto han de acoplarse girando. Como consecuencia hay que hacer la maniobra muy rápidamente y con cierta habilidad para evitar que rasquen, lo cual limita a quien puede conducir este automóvil.